Y muy bien, sean todos muy bienvenidos a StarCraft Burning Ground, un mod para StarCraft Broodware 1.16 Este mod lamentablemente no va a ser compatible con lo que es StarCraft 1.18, que es el nuevo parche que está sacando Broodware Por lo que yo creo que vamos a tener que dejar en el video los actuales mods que existen para Broodware 1.16 Porque realmente ¿Quién va a actualizar esos mods? La gente ya probablemente se lo vio hace mucho tiempo de lo que son estos mods Salieron algunos hasta hace 19 años, no todos, pero algunos sí Y bueno, estos mods, como sabrán, no son compatibles con 1.18 Por lo tanto, es probable que salgan otros mods que sean mejores que estos Y a estos clásicos ya tendríamos que ponerle la lápida encima, lamentablemente Sin embargo, eso no impide que podamos seguir jugando y divirtiéndonos un rato mientras el lobo no está Y por lobo me refiero a Blizzard Lo que quiero hacer en esta partida es hacer un proxy Barracks A ver si me funciona, a ver si sale algo en esto Porque realmente lo intenté con la otra raza de Erran y no me funcionó porque me sacaron Banshees y perdí Básicamente por no tener antiaéreo que es el gran mal de esa raza El antiaéreo es bastante malo Bastante malo, de hecho necesitáis como tener como por lo menos en el minuto 7 de partida recién vais a tener algo de antiaéreo Así que Barracks, 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 Barracks Listo, Barracks Perfecto Bien, perfecto Continuamos Espero que funcione esta vez realmente, ahora sí tengo antiaéreo Porque los Marines de esta raza sí pueden atacar hacia arriba Cosa que no debería ser bastante difícil, pero parece que sí lo es para los Sentinels de la Trataceta Rancuyo, no me acuerdo, estos son los KMC mercenarios, creo que se llaman Y los otros son mercenarios del dominio, ¿y este qué está haciendo ahí? Ah, está dando la completa vuelta por ahí Listo, voy a construir otro Sublight Depot, por ahí Y cuando termine esto, otra barra cae Perfecto, estuve aquí en el High Ground, 60, cierto que estoy aquí en 60, bueno, se me retrasó un poco, así que Después te vuelvo a hacer los Minerales, y por mientras no voy a estar sacando más UVC, porque con eso ya no estoy suficiente Control 3, ah, perfecto Mi plan es construir un Bunker aquí abajo, espero que yo no lo haga O sea, cuando termine esta segunda barraca, Bunker, inmediatamente Bunker Perfecto, 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 venían a construir un Bunker y yo se lo cancelé Y ya tenemos dos, no, Control 2 no, Control 1 tú acá Tú construimos una refinería, porque vamos a necesitar Ya, perfecto, tú ven para acá Y construimos un Bunker ahí, y tú otro Warp Peak Rally ponete acá, Control 4, Control 3, Control 4 Control 3 acá, Control 4 acá, perfecto, Control 3, Warp Peak Control 4, otro Warp Peak Para empezar a producirlo de inmediato, y no, no lo voy a hacer No, realmente no se puede Bueno, pero no saben que tenemos esta barraca acá, por mientras no saben, así que voy a dejar A lo que son los marines por aquí defendiendo, a ver qué pasa, a ver si podemos llegar a algún lado con esto Porque en realidad la guía en este mod es ridículamente difícil de contrarrestar de partida Porque empieza con 2.000 de minerales y 2.000 de gases Lo que me recuerda Que no quiero que me pillen con la guardia abajo Con la guardia abajo, sin torretas No quiero que me pillen sin torretas Voy a mandar un VCD más acá a construirme torretas Bueno, esa cantidad de marines era ridículamente grande Claramente ellos no empezaron con 50 minerales igual que yo Así que está ahí a cheater Veamos cómo me va Claro, no tengo control 1, voy a hacer mi nuevo control 1 porque se me murió el anterior O sea, bastante mal negocio había ido con Ya, tenemos el control de la rampa, así que Ataquen, 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 ataquen Pero rayos, tienen un médico Es muy malo para mí Fuego a ese, fuego a ese, fuego a ese No, el médico No Realmente esto no va a funcionar Voy a ver si puedo salvar algo Con los minerales que tengo de sobra Un búnker Ahí Ya, pequeño VCD Corre Simplemente No, es que estoy haciendo acá Búnker ahí Ven, claramente ellos no tenían la misma economía que tenía yo Al principio quiere decir Mira en esta cantidad de ejércitos No es la misma economía que tenía yo Claramente no Claramente no es la misma economía Qué terrible Y más si aún no tenía ninguna barraca en casa Lo que quiere decir que cuando me lleguen Va a haber como un solo marín acá O probablemente ninguno Me detaca adentro por mientras Como para que En realidad es una formalidad nomás Creo que ya estoy bastante feo Yo por lo menos no me están viniendo con Banshees Que es justo para lo que me preparé Y si no vienen con Banshees En realidad sería Fue una pérdida de dinero Haber hecho esto Sí, yo creo que ya me van a llegar inmediatamente Y bueno, esto está perdidísimo Claro, esto está perdidísimo Pero vemos si podemos remontar A ver si podemos hacer algo tal Un marín Supongo que se puede Claro Tal como lo previje Un solo marín Repara, 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 repara Vamos, repara, repara Tenía que haber mandado para Banshees Vamos, por favor, llega, llega, llega No, no puede ser Bueno, está realmente perdidísimo Realmente no vale la pena jugar este modo contra la IGA Porque Bueno, menos que te ignoren de esa manera Vamos a ver si podemos hacer algo de quiteo No Y muy bien Ese ha sido todo el video de hoy Muchas gracias por ver Starcraft Burning Ground Bueno, no mucho que ya he podido hacer Más que sacar unos cuantos marines acá Pero en realidad contra esta cantidad Ya no puedo hacer absolutamente nada La IGA Como dije Empieza con 2000 y 2000 Así que no hay mucho que hacer En ese aspecto Muchas gracias por ver Y nos vemos Quizás O quizás no En el próximo capítulo de Starcraft Burning Ground Hasta la próxima